Únicos colores Yo no manejo computadora, no es de mis tiempos Los diseños más innovadores Yo manejo directo de acá de la cabeza, a la mano, al lápiz y al papel La combinación perfecta, esa que resulta en una armonía artística reconocida ya a nivel mundial ¿Con qué personas ha lidiado usted gracias a este arte? Ha venido mucha gente, bueno estuvo una visita de Rafael con su familia, sus niños, fue muy agradable Después han venido gente de muchos países del mundo Murales y jarrones, platos y platones Son solo algunas de las obras de arte que encontramos en la Galería Taller de Eduardo Vega Este cuencano nacido en 1938, cuya manipulación de la cerámica le ha valido los reconocimientos más importantes a todo nivel ¿Siempre supo usted que iba a terminar así el asunto? Sí, desde niño yo dije voy a ser artista Lo que pasa para ser artista es durísimo Durísimo, imagínese, más antes todavía que decían, claro, y de qué vas a comer, pero claro Y hacer que esto dé de comer, y esto da de comer a veintipico familias Si esto usted decía hace 50 años, no le creían No, no me hubiera creído Aquí se materializa toda su obra Son todos ellos, también artistas, quienes le ayudan al maestro Son todas obras concebidas en su mente y reafirmadas con sus manos Bueno, es todo un proceso, hay que estudiar mucho, hay que poner mucho empeño Después para mí indispensable viajar, estudiar fuera si es posible Pero el arte aquí está en el abolengo, es decir, pasa por generaciones Por lo que su hijo, experto en diseño, también comparte galería en este rincón En pleno Cerro de Turi, desde donde podemos ver casi toda la capital azualla ¿Qué es lo que más diferencia la obra de tu padre y la tuya? Yo creo que la técnica y sobre todo el diseño Lo mío no tiene mucho dibujo, no es figurativo Más bien son formas, texturas y efectos de los esmaltes Son padre e hijo, quienes gran parte de su vida la han dedicado al arte Ese que se exporta, ese que perdura, ese único e inimitable Desde niño con el lápiz no dejaba un cuaderno Todo dibujaba, todo, por todo lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!